En 90 días de haberse decretado el estado de excepción constitucional de catástrofe, el V Tribunal de Juicio Oral en lo Penal ha logrado llevar a cabo una primera audiencia de juicio oral luego de un arduo trabajo de coordinación con los distintos actores del sistema buscando asegurar el cabal cumplimiento de todas las garantías corolarias de un debido proceso. En este sentido, y de manera previa, fueron solucionadas todas las aprehensiones que legítimamente manifestaron tanto defensores penales públicos como privados. Y en este sentido, se aseguró el día de hoy la individualización de cada uno de los intervinientes en el juicio y de quienes se presentaron como prueba testimonial. Se digitalizó la prueba documental a fin de realizar adecuadamente los ejercicios a que daba lugar el artículo 332 del Código Procesal Penal y muy especialmente se contó con la anuencia del acusado a quien se le consultó previamente y conociendo todos los elementos de esta nueva modalidad de realización si contábamos o no con su anuencia y con su voluntad durante el desarrollo del juicio oral. Quedábamos además supeditados a una afirmativa de su parte. Evidentemente, como primera experiencia, ha sido bastante buena. Hay varios otros juicios programados para esta semana y esperamos que la experiencia sea tan buena como la que hemos logrado tener nosotros el día de hoy.